Hola, soy Martina Cuevas y hoy les quiero informar que ayer para nosotros fue un día espectacular, muy feliz, estamos súper contentos con todo el apoyo de la gente de nuestro colegio, de las autoridades, el alcalde y bueno, ahora les estoy contando que vamos a prepararnos para Sofri, esto ya no para, nosotros seguimos en competencia, así que para que nos manden todo su éxito, el apoyo y nos vayan a ver. Hoy a las 4 de la tarde de Sofri, chao. Chao.